Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hoy hay noticias importantes para usted aquí en C7 Noticias de Verdad. Les habla Verónica Sánchez y a partir de este momento lo invito a informarse. Veinticinco personas fueron desalojadas de una finca, entre ellos ocho adultos mayores, quienes se quedaron literalmente en la calle. De esto le hablaré más adelante. Mientras tanto, veamos qué es lo que aconteció en su ciudad. Con presupuesto de cuarenta y siete millones de pesos, la Comisión de Adquisiciones aprobó la compra de luminarias para Zapopan. Finalmente, el Ayuntamiento de Zapopan aprobó la compra de ocho mil quinientas luminarias como parte del Programa Nacional de Ahorro de Energía. El proyecto se adjudicó a dos empresas. Se trata de Bones Consulting y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido. La condicionante para la adjudicación compartida es que el proveedor con el precio más alto se ajuste al más bajo, ya que uno cotizó el total de las luminarias en cuarenta y siete millones de pesos, mientras que el otro en cincuenta millones. La presidenta de la Comisión de Adquisiciones, Noelia Caro, dijo que ya han empleado este método en otras compras municipales, por lo que notificarán a ambas empresas ganadoras sobre esta propuesta. Se condicionó aquí en la comisión, se le va a hacer saber si acepta, pues ya queda adjudicado a estos dos. En dado caso de que no aceptara, se trae de nuevo el tema a la comisión y se ve qué es lo que va a seguir en este proceso. La dirección de alumbrado público realizó un estudio técnico para conocer las características de las luminarias de estos proveedores, para que cumplan con la norma oficial. En total se reemplazarán más de siete mil lámparas de avenidas como López Mateos, Avenida México y Mariano Otero, y las restantes se colocarán en vialidades secundarias y en puntos estratégicos como el Parque Metropolitano. Con imágenes de José Luis García, Luyeny Salazar, C7 Noticias. Pues si usted vive en Zapopan, tome en cuenta que mejorar las calles está en sus manos. Para mejorar la infraestructura en Zapopan, se trabaja de la mano con los ciudadanos para pavimentar sus calles, informó el director de participación ciudadana en Zapopan, Félix Galarza. Dijo que a través del programa de esfuerzos compartidos, se reciben las peticiones de los ciudadanos para arreglar sus calles. Nosotros acudimos y juntamos a los vecinos de la calle o de las calles que quieren que tengan este servicio. A su vez, los asesoramos en cómo formar un comité. El comité se forma por cinco personas, es un presidente, un secretario, un tesorero y los dos vocales. El requisito es que la calle tenga ya drenaje y agua, y agua potable para poder hacer la infraestructura. Les pedimos que aporten 65 pesos por metro cuadrado, que es la parte que les toca aproximadamente del frente de su casa, a la mitad de la calle es lo que aporta cada uno de los vecinos. Señaló que al tener el 80% del total del costo de la rehabilitación de dichas calles, los habitantes tienen la opción de elegir si quieren adoquino empedrado, y el ayuntamiento pone la otra parte que es la mano de obra. Indicó que entre los requisitos es que la zona cuente con drenaje y agua potable, sin embargo, dijo que las colonias que no cuenten con ello, se les ayuda a través del Comité de Planación para el Desarrollo Municipal. Los vecinos interesados en mejorar sus calles pueden comunicarse al 3818-2200 extensión 4823 o acudir a la calle Aldama número 40. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, y el programa Retiro Voluntario para Servidores Públicos de Guadalajara genera un beneficio para los trabajadores y un ahorro para el ayuntamiento. De enero a la fecha, 179 servidores públicos del Ayuntamiento de Guadalajara fueron jubilados o pensionados con el programa Retiro Voluntario. El director de Recursos Humanos del municipio, Felipe López García, detalló que estos empleados generaban un costo en nómina mayor a los seis millones de pesos mensuales y con este proceso se ahorrará la misma cantidad por mes e inclusive un poco más, ya que las plazas no podrán utilizarse hasta que finalice la actual administración. Las plazas se iban a congelar o se van a congelar, están congeladas por el resto de la administración. En este momento nosotros ya llevamos un ahorro actual de cuatro millones seiscientos diez mil pesos, esto es, ya estamos a dos millones de pesos, a menos de dos millones de pesos de recuperar. Además informó que el área de recursos humanos trabaja en la creación de manuales para la generación de puestos. El objetivo es crear referencias para realizar un trabajo óptimo de acuerdo al área a la que se busca ingresar. y una descripción específica de qué hace, o sea, qué hace y de quién recibe órdenes. En segundo término, cómo lo hace. Y en tercer término, para qué lo hace. Con este tipo de funciones, nosotros podemos evaluar en el momento necesario el desempeño de cada uno de los servidores públicos. Indicó que la dependencia también realiza una evaluación del desempeño de cada área, lo que ayudará a ordenar cargos y homologar funciones, así como sueldos, de acuerdo a su labor. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento Tonalteca aprobó el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2015 por un monto de 980 millones 519 mil pesos. El presidente municipal, Jorge Arana Arana, informó que a comparación del año pasado, el proyecto de ley de ingresos se incrementó 4%. Dijo que Tonalá tiene la posibilidad de ir a la alza en materia de ingresos por concepto de participaciones federales y estatales. Con esta aprobación, Tonalá entregará en tiempo y forma su propuesta de ingresos al Congreso del Estado para su discusión. Y será la próxima semana cuando la organización 100 por Jalisco y sus similares en Monterrey y la Ciudad de México presentarán una denuncia colectiva por el robo de combustibles a los consumidores en las gasolineras de estas tres ciudades. Rafael Matute, coordinador administrativo de esta agrupación, dijo que el objetivo es ir contra quien resulte responsable y en nombre de toda la ciudadanía a fin de que se proceda contra las gasolineras. Mire, comuníquese con nosotros, tenemos boletos para el partido Atlas contra Leones Negros el sábado 16 a las 9 de la noche. Esto para las primeras cinco personas que nos llamen. Nuestros números, ustedes los conocen, 30 30 53 57 y treinta treinta cincuenta y tres cincuenta y ocho. Comuníquese. Mientras tanto, vamos a una pausa, pero al regresar, compras de último minuto y largas filas en las carreteras es lo que se espera para este fin de semana previo al regreso a clases. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Para este fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 14. El cielo estará parcialmente nublado. En Puerto Vallarta se esperan días nublados. La temperatura oscilará entre los treinta y cuatro y veintitrés grados centígrados. Para Chapala se pronostican días parcialmente nublados con tormentas aisladas. La temperatura máxima a treinta y un grados. La mínima llegará a doce grados. Gracias por seguir con nosotros en C7 Noticias de verdad en este viernes ya fin de semana, último fin de semana de vacaciones y así es comenzaron las compras de último minuto para este regreso a clases. Por falta de dinero, tiempo o simplemente por desidia, una gran parte de la población acudió de último momento a las papelerías ubicadas en la zona centro de Guadalajara para comprar los útiles escolares. La señora María Carrillo dijo que tuvo que esperar a que le saliera una tanda para surtir la lista de su hija. Todos dejamos a última hora, ¿verdad? ¿Por qué hasta ahora? Porque no había dinero y hasta ahora me dieron una rifita y pues hasta ahora vine a hacer mis compras. En promedio cada persona gastó 500 pesos en la compra de útiles y mochila como las señoras Carolina Jiménez y Sonia Estrada. Estresada y para allá lunes entrar a la escuela. ¿Qué tal la lista? ¿Con cuánto te preparaste para surtir? Con unos 500 pesos traigo, más o menos para todo lo que me pidieron, como es de nuevo ingreso, entonces sí le pido un poquito más cosas. Pues yo me preparé con unos 500 pesos. ¿Y qué está comprando? Pues lo indispensable, hojas, cuadernos, colores, sacapuntas, resistol, nada más. ¿Qué tal ve esta zona del centro en estos últimos días? Pues un poco saturado, porque dejamos todo para el último. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Jalisco, el ciclo escolar 2014-2015 inicia este lunes 18 de agosto y concluirá el próximo 14 de julio de 2015. En total serán 200 días de trabajo, los que se tienen contemplados en el calendario oficial. Y así es como a partir de este lunes regresan a las aulas más de un millón y medio de estudiantes de educación básica. Recordar que durante el próximo ciclo escolar 2014-2015 habrá por lo menos siete días de azueto. Entre ellos se ubican el 16 de septiembre, el 17 de noviembre y el 2 de febrero. Con las imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Pues así es, ya viene el regreso a clases y justamente en este momento nos vamos a enlazar vía telefónica con el mayor Trinidad López Rivas, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Mayor, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Platíquenos por favor sobre pues este operativo que ya se va a implementar este fin de semana con motivo del regreso ya de vacaciones. Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente ya en este fin de semana que es el regreso de los vacaciones y hay que tomar muy en cuenta que la gente que está en la costa norte y sobre Jalisco regresarán hacia el centro de la zona metropolitana, el centro del estado, pero también viene gente de parte de los altos que regresan también o a Guadalajara o a parte de los costos de Jalisco. Es importante recomendar que nos escuchen y que sepan que de manera muy natural como cuando salen de vacaciones deben de revisar sus unidades, sus vehículos en muy buenas condiciones, neumáticos, autores, niveles de líquidos para el regreso y que traigan más consigo más tranquilidad, confianza, paciencia, porque todo el mundo quiere llegar más rápido a su casa, al final a su trabajo y vemos más presencia de tránsito en carreteras al término de la creación es que cuando se inicia, esto significa pues que todo mundo quiere regresar a preparar lo último que se dejó hasta última hora, como se hablaba de la compra de cuadernos a la cual alguien no compró todos los futuros niños y traen la prisa para el próximo lunes, así que se llenen de tranquilidad, paciencia, para que regresen bien a su lugar de origen y empecemos nuevamente una semana muy tranquilos y cumpliendo con su compromiso con la familia y con el trabajo. Claro que sí, bien lo dice, pues ya este lunes regresan estudiantes a clases y tengo entendido que también se va a preparar un operativo especial, ¿correcto? Sí, efectivamente, a partir de hoy se fortaleció más el equipo de trabajo de vigilancia en las playas de Jalisco, en las carreteras, y vamos a duplicar los esfuerzos, es decir, con más recursos, el día de mañana que es sábado y domingo, hasta las nueve de la noche, para darle seguridad o atención, digamos, a la gente que está pasando por Jalisco, hay mucha gente que va a otros estados y cruza por la zona metropolitana, de igual manera, los que regresen a su lugar de origen, bueno, ahí estaremos en todas las carreteras, dando el apoyo que sea necesario. Bien, pues, Mayor Trinidad de Privas, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y por las recomendaciones también que ofrece para nuestro público. Muy buenas noches. Muy amable, buenas noches. Gracias. Usted ya sabe, tome también sus debidas precauciones. En otras cosas, la Secretaría de Movilidad dio a conocer detalles de la nueva ruta que brindará servicio a estudiantes del Centro Universitario de Tonalá. El próximo lunes entrará en operación la primera ruta expresa escolar, que prestará el servicio a 2.200 personas entre personal académico, estudiantil y administrativo del Centro Universitario de Tonalá, en una primera etapa, informó el secretario de movilidad Mauricio Gudiño. Señaló que se trata de la ruta 368 CUT y contará con 12 unidades que transitarán por siete puntos del periférico. Esta será la ruta que lleve a los alumnos, será una ruta con camiones nuevos, participan seis camiones de servicios y transportes, seis camiones subrogados, un total de 12 unidades y va también una unidad con rama. El servicio costará seis pesos y la primera corrida saldrá a las 5.20 de la mañana y pasará por la estación norte del Tren Ligero para llegar al Centro Universitario y su última corrida a las 9.10 de la noche, con servicio de lunes a sábado. Esta es una de las unidades de la ruta 368 CUT, que brindará servicio a estudiantes del Centro Universitario de Tonalá. Cuenta con sistema de GPS, cámaras de videovigilancia, además de que circularán máximo a 50 kilómetros por hora y también tendrán letreros de información al usuario. Los principales puntos de conexión para los estudiantes con la ruta 368 CUT son Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano, prolongación alcalde con la ruta 50-52-52A, 167-165, 231-231-A, 641-636 y 275-B. Con la línea 1 del Macrobús, también Belisario Domínguez, artesanos con las rutas 80-80-B, 66-603-603-B y 258-D. Principales rutas del periférico que abarcan la 380-605-608-153-A hasta el punto 1 con 78-78-C, 320-A-19 y 258-B. Además, con el Camino Albado con la ruta 51 y por último la carretera Zapotlanejo-Guadalajara-El Salto con la ruta 644-B. La ruta, que trasladará a 450 estudiantes en horas pico, recibirá transvales y vienevales. En total, el trayecto será de 62.4 kilómetros y el tiempo promedio de recorrido es de 105 minutos. Cada 10 minutos pasarán las 12 unidades con las que cuenta. Con imágenes de José Luis Montes, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. En otros temas, el DIF Jalisco iniciará el programa de desayunos escolares este próximo lunes al comenzar ya las clases. Este programa llegará a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, principalmente en las zonas de alta pobreza. Se contará con 300 asistentes de 125 sistemas del DIF para realizar este programa. Todos los planteles educativos tienen hasta el 25 de agosto para mandar solicitud y especificar cuántos desayunos hacen falta para que llegue a todos los niños de los centros educativos del estado que requieran el apoyo. La Secretaría de Salud inauguró las jornadas de cirugía gratuita cuya meta es atender a 2.500 personas. La Secretaría de Salud Jalisco abatirá el rezago de hasta tres meses que existen las cirugías menores programadas en los centros de salud del estado. Esto mediante el inicio de las jornadas de cirugías gratuitas en las 13 regiones sanitarias. La meta para este año es realizar 2.500 procedimientos quirúrgicos, informó el titular de la dependencia, Jaime Agustín González Álvarez. A través de jornadas de esta naturaleza la intención del gobierno del estado y de la Secretaría de Salud es acercarnos más a la población y por un lado eliminar el rezago de algunos procesos quirúrgicos que ya anunciamos es una gran variedad de ellos, generalmente son cirugías de corta estancia, cirugías rápidas, pero que nos van a dar la facilidad de que todos aquellos pacientes que tenían programada su cirugía para dentro de tres meses lo podamos hacer en estos días. Es una jornada que inicia el día 15 de agosto y termina el día 15 de septiembre. Entre los procedimientos que se realizarán destacan cirugía del labio leporino y paladar hendido, retiro de tatuajes, lunares, verrugas, así como vasectomía, salpingoclasias y hernioplastías. Se dará prioridad a los pacientes que ya estaban en lista de espera. Todos los procedimientos serán totalmente gratuitos. Durante la inauguración de estas jornadas el secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, reiteró que contratarán alrededor de 300 médicos y enfermeras para dar cobertura total en los tres turnos en todos los servicios de salud. La inversión para esta contratación es de 47 millones de pesos. Con imágenes de José Luis García, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y el próximo domingo concluye la Semana de la Seguridad Pública y Prevención del Delito en Plaza Liberación. Policías, bomberos y personal de servicios médicos de Guadalajara exhiben de las 10 de la mañana hasta las 20 horas su equipo, unidades y armamento. Los asistentes pueden participar en los simulacros que exponen las destrezas de los cuerpos de seguridad pública, dependencia que pretende estrechar su relación con la sociedad. Así menciona el policía Jorge González. Buena impresión, ya que es un acercamiento a la ciudadanía para que vean que no es la persona mala que ellos piensan, más que nada. ¿Qué les dicen al dejar el recorrido? Que se van muy contentos, muy a gusto. ¿Alguno con aspiración de ser policía? Alguno sí, claro que sí. Pues ya es viernes, es momento de conocer qué actividades culturales nos ofrece la ciudad para visitar durante este fin de semana. La cultura en breves. El Festival de Arte Digital MOF, un referente del arte y la tecnología en Jalisco, se realizará del 19 al 24 de agosto en las instalaciones de Larva y el Exconvento del Carmen. Una manera divertida e interactiva de disfrutar el arte en un formato novedoso. Su directora Margarita Sierra nos comentó. Cuando oyes arte digital interactiva, no sabes de qué se está hablando y no hay una reacción natural del público a decir, ay yo quiero ir al mod, puedes interactuar con las piezas, que los niños se divierten mucho, que son piezas llenas de luz, son piezas que si bien se usa un software para que haya esta interactividad, eso no se ve, entonces son como piezas mágicas. Se contará con la participación de 100 artistas locales, nacionales e internacionales, además de talleres, exposiciones, performance y conferencias. La música, tecnología y arte se unirán con bandas como TNP, Manu Armai y Niño Árbol, entre otros. Todas las actividades serán gratuitas. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en conjunto con las Secretarías e Institutos de Cultura de los Estados de la República Mexicana, a través del Programa Nacional de Salas de Lectura, encontró eco en el estado de Jalisco. Tan solo en el municipio de Zapopan ya existen 74 mediadores de lectura certificados a cargo de un acervo de libros. Mismo que presta, explica, promueve y acerca a todo posible lector, una labor de la que nos habló el coordinador de Salas de Lectura Zapopan, el ingeniero Adalberto Gómez Jauregui. La intención es hacerles llegar la lectura o los libros a todo el público que sea posible y la ventaja es que nosotros no somos unos prestamistas solamente, sino que además se hacen círculos de lecturas, se hacen encuentros. Refaccionarias, escuelas, jardines públicos, cocheras o incluso salas móviles sobre carritos o triciclos, son los escenarios donde los zapopanos pueden adquirir herramientas para disfrutar la lectura y la escritura. Los asistentes al taller de creación literaria Al Gravitar Rotando, a cuatro años de su inicio, ven el resultado de su empeño y aprendizaje con la publicación de sus primeros libros, nos comentó Juana María Ramírez. Pero ya tener el de uno ya con mi nombre ahí y todo, que es el mío y únicamente, pues sí, la verdad, es que es como un sueño y la verdad, la oportunidad pues de comunicarle a otras gentes las historias que se nos ocurren. A este taller han asistido decenas de personas de diferentes profesiones y se enseñan técnicas diversas como la narrativa en la modalidad de cuento breve. Los libros podrá conseguirlos en la editorial Sonámbula. La metodología Taikyo de origen japonés, que busca lograr la correcta colocación del cuerpo del bailarín para que con su flujo de energía mejore su movilidad, elasticidad y flexibilidad, fue llevada a Malasia y ahora llegó a la Escuela Municipal de Ballet de Tlajomulco. La japonesa Yurika Nakano es la encargada de impartirlo. Para tener un cuerpo más sensitivo y te puedas mover por instinto como bebés o como animales. Por eso cuando usas tu cuerpo con esta técnica te rejuveneces y te sientes más suave y flexible. Los cuerpos mexicanos tienen algunas limitantes físicas para la danza clásica, pero no es imposible llegar a su óptima formación en esta disciplina, sostuvo Héctor Hernández, director de esta Escuela de Ballet. Este sistema permite a los cuerpos desarrollarse de una manera más integral, apoyando el trabajo del esfuerzo muscular. La editorial Arlequín tiene más de 150 títulos y 250 autores en su catálogo. Tras la iniciativa de un grupo de escritores por publicar sus textos y el de otros autores, surge esta editorial hace 20 años. Su director Felipe Ponce comentó. En Arlequín nos interesa la literatura, la poesía, el ensayo, la narrativa, es decir, la novela, el cuento, la dramaturgia. También nos interesan los temas académicos. Y bueno, las publicamos de la mejor forma que podemos, con diseños muy atractivos a nuestro parecer. Además de fácil acceso entre escritores y editores, la editorial busca publicar textos ricos en ideas profundas, impactantes y creativas. Oración sobre el padre difunto de José Luis Gómez Lobo. El canto de la salamandra de Rogelio Guedea son algunos de los títulos de su catálogo. ¿Qué encuentran con nosotros? Bueno, cierta literatura no muy seria ni así formalísima. Digo, obras de buena calidad, pero siempre con un toque irónico, una literatura breve, fresca, atractiva. Ediciones Arlequín apuesta a la literatura diferente. Ya sea antologías, ensayos, poesía, teatro, novelas, cuentos o libros académicos, Felipe Ponce invitó a los lectores a atreverse y adentrarse en obras diferentes. Hay las opciones culturales para realizar este fin de semana. Y es momento de hacer una breve pausa, pero al volver para realizar la consulta ciudadana sobre la despenalización de la marihuana, el PRD deberá conseguir 150 mil pesos. Hoy viernes el mercado cambiario cerró el dólar a 12 pesos con 76 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 13 pesos con 36 centavos. El euro se evaluó en 17 pesos con 27 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 76 centavos. Estamos de regreso con más de la información. Muchas gracias por acompañarnos. Mire, Jalisco oficializó su compromiso para cumplir los preceptos del pacto para introducir perspectiva de género en la impartición de justicia. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, firmó un acuerdo con el que se capacitará a los juristas y se modificarán los procesos para que la igualdad entre mujeres y hombres se genere en todos los juzgados de la entidad. Más vale buenos hombres que buenas leyes. Y si tenemos hombres y mujeres sensibles impartiendo justicia, conociendo perfectamente bien la aplicación de la misma, entonces vamos a tener una sociedad más solidaria, más igualitaria, pero sobre todo con más desarrollo y oportunidades. Con ello, Jalisco se suma al pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que la entidad adquiere la obligatoriedad de cumplir con la equidad de género en todas las áreas administrativas y laborales de los juzgados locales y también en las mismas resoluciones que se emitan. Hoy hemos presenciado que el Estado de Jalisco está vinculado a las obligaciones constitucionales de las que he hablado. Por ello, les felicito ampliamente por haber suscrito el pacto y con ello la serie de acciones conjuntas que estamos llevando a cabo en todo el país para darle sentido a nuestras obligaciones constitucionales. Para garantizar la equidad, se tendrá que someter a capacitación a todos los juristas y miembros del Supremo Tribunal de Justicia. Se realizarán diagnósticos para mejorar la institucionalidad de la igualdad. También se incorporarán políticas laborales que tiendan a cumplir el precepto y se revisarán las resoluciones y sentencias para empatarlo con un espíritu de paridad. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y llegó a Tequila la gira camino al bienestar para cubrir la región Valles del Estado con oferta educativa, tecnológica y empresarial. Jaime Reyes Robles, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, detalló algunos de los proyectos que se desarrollan con base tecnológica en coordinación con el Consejo Regulador del Tequila. Entre estos, el aprovechamiento de los desechos del agave como la vinaza para hacer nuevos productos y así reducir la contaminación que estos pueden provocar. Durante el evento, empresarios de la región ofertaron sus productos, en tanto que tequileros dieron asesoría y orientación a jóvenes emprendedores que inician con sus proyectos. Y el Congreso local exhortó al Poder Ejecutivo para que emita una declaratoria estatal de protección hidrológica en las tres secciones del Bosque de los Colomos. Una vez que las secciones 1, 2 y 3 del Bosque de los Colomos fueron declaradas áreas naturales protegidas por los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan, el Congreso emitió un exhorto para que el Poder Ejecutivo haga lo propio y emita una declaratoria estatal de protección hidrológica. El promotor de este exhorto, en conjunto con la diputada Avelina Martínez, fue el legislador Héctor Pizano Ramos, quien recordó que ya existen las declaratorias de los municipios y del Congreso, por lo que solo falta este paso. Se promueve la misma, llega al Congreso y como tú sabes hace unos días se declara. Es un área natural protegida a nivel municipal, sobre todo en lo que tiene que ver el esquema hidrológico de la zona. Pero también tienes que preservar el tema forestal. Y este tipo de competencias ya son a nivel estatal, lo que buscamos es que sea un área estatal protegida, que tenga un plan de manejo y que pueda intervenir el Estado en la debida protección, aseguramiento y sobre todo desarrollo de estas zonas. El exhorto emitido por el Congreso se trabajó en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. Lo que estamos haciendo, porque es una facultad del señor gobernador, es que presentamos una iniciativa para que en uso de sus facultades pueda emitir en su momento un decreto que declare esto ya a nivel estatal. Obviamente esta iniciativa la trabajamos con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la bióloga Magda Ruiz, para efecto de que ellos que en su momento coadyuvaron a que Guajara tuviera el plan de manejo, pero que no lo podían implementar, mejor pudiera ser a nivel estatal y que tengamos esa protección que le genera más seguridad a los ciudadanos de que no será afectada la zona. El diputado priista recordó que el tema de los colomos ha sido una lucha de muchos años, pero que el actual gobierno del estado tiene un compromiso de altas miras con el medio ambiente y confía en que a diferencia de otras administraciones que permitieron la depredación del bosque, el área protegida gane cada vez más terreno. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Luego de que el Congreso aprobó aportar 200 mil pesos para la consulta ciudadana sobre el tema de la despenalización de la marihuana, el PRD tendrá que poner 150 mil pesos para completar el costo de este ejercicio. Julio Ríos platicó con el presidente de ese partido para conocer de qué manera obtendrán estos recursos. Para poder solventar 150 mil pesos que les corresponden por el costo de la consulta ciudadana sobre el tema de la despenalización de la marihuana, el PRD firmará un convenio con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que tomen el dinero de la prerrogativa que le corresponde al Sol Azteca por el mes de septiembre. Haremos el convenio en los próximos días para que con la prerrogativa de septiembre, en una parte de los recursos destinados a las actividades de promoción y de participación, puedan destinarse al pago de esta consulta. Indicó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana garantiza la imparcialidad y la objetividad del ejercicio y por eso es el organismo más indicado para llevar a cabo este tipo de consultas, además de que está entre sus atribuciones legales. Deben de ser ellos quienes lo integren y quienes lo organizan para que haya garantía para todos los actores. Los panistas puedan estar tranquilos. Vamos a respetar el resultado de la consulta. El dirigente del PRD Jalisco calificó de histórico este ejercicio que se realizará por primera vez en el Estado durante la primera quincena de septiembre. Y por ello, no ven como un sacrificio económico esta consulta. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Y por cierto, ya que hablamos del PRD, este partido renovará sus consejos nacional, estatal y municipales en Jalisco el próximo 7 de septiembre. El presidente del Sol Azteca en Jalisco, Juan Carlos Guerrero, señaló que estos consejeros a su vez serán los encargados de elegir al nuevo presidente nacional y estatal en jornada, en otra jornada que se realizará. Hay cerca de 80 mil candidatos registrados en todo el país para contender por los diferentes espacios, ya sea Consejo Nacional, Congreso Nacional, consejos estatales y consejos municipales. Ese es el universo de candidatos. Tendremos un universo de electores de cerca de los 3 millones en todo el territorio nacional. En Jalisco se anotaron 56 candidatos al Consejo Nacional, 429 al Consejo Estatal y 1,828 a consejeros municipales. Este proceso lo organiza el Instituto Nacional Electoral que instalará sus casillas para dar certeza de legalidad a los miembros de este partido. Izquierda Democrática Nacional, una de las corrientes del PRD, anunciaron de cara a este proceso interno sus 10 puntos para hacer un llamado a la militancia, se informó el director del Instituto Nacional de Formación Política del PRD, Agustín González. Entre los puntos destaca respetar la diversidad y promover la igualdad, fortalecer el papel de la mujer en la sociedad y gobernar con responsabilidad. Dijo que buscan aumentar su membresía al partido. Tenemos, tuvimos en la elección anterior una abstención del casi 40%, y en la anterior también. Entonces, pues tenemos un 40% de mexicanos que no está votando. Seguramente entre nosotros y Morena y los otros partidos tendremos que ir a convencerlos. ¿Por qué no votaron y decirles cuál es la opción? Y pues no pelearnos por lo que hay. Llegó el momento de hacer una pausa, pero al regresar en la calle se quedaron 25 personas, entre ellas 8 adultos mayores, luego de haber sido desalojados sin previo aviso de la finca en la que vivían. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Haz eco, vive eco. Mercadito Agroecológico. El Mercadito Agroecológico en Café Benito tendrá este domingo productos y alimentos orgánicos locales y artesanales, entre otros. Además, talleres sobre temas abiertos al público. En esta ocasión, un taller de tés y tizanas para todos los amantes del té, y un taller de macetas locas para niños. El Mercadito Agroecológico es este domingo 17 de agosto, de 10 a 14 horas, en Larva, Juárez y Ocampo. Semana de la Salud Animal. En el marco del Día del Veterinario, la dirección del Centro de Control Animal de Guadalajara ofrecerá servicios de vacunación antirrábica, consultas médicas sin costo, entre otros. La cita es el sábado 16 de agosto, de 16 a 20 horas, en el Parque Temático Canino Italia, en Avenida Montevideo, esquina Milán, en la Colonia Providencia. Sanidad Animal Zapopan. El Ayuntamiento de Zapopan ofrece esterilizaciones gratuitas para mascotas. Si aún no ha esterilizado a su mascota, agende una cita. Llame a la Dirección de Sanidad Animal al 3818 2200 ext. 3281 o a la línea directa 3633 4024. La Dirección de Sanidad Animal de Zapopan está en calle Santa María sin número, en los cruces de Santa Lucía y Circuito Panamericano, con horario de 8 a 14.30 horas. Feria del Elote en Zapopan. El 13 de agosto inició la Feria del Elote en Zapopan, y este fin de semana usted puede disfrutar de una amplia muestra gastronómica de este característico alimento. Acude en familia. La Feria del Elote en Zapopan estará presente hasta el domingo 17 de agosto, en la Plaza Principal de Tezistán. Gracias, qué bueno que siga con nosotros, porque mire diversas actividades culturales y artísticas se desarrollan en Guadalajara en beneficio de los jóvenes. Con el fin de generar condiciones a los jóvenes para su desarrollo social, artístico y cultural, se realiza el Festival GDL Joven, que organiza el Ayuntamiento de Guadalajara, informó Viridiana Flores, directora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud. Dijo que este año el lema es Culturas Urbanas, donde buscan que participen los 10.000 jóvenes que hay en la ciudad con alguna discapacidad. Buscamos artistas, ya sean solistas o en grupo, que tengan alguna discapacidad y que muchas veces por esa discapacidad piensan o sienten que estas convocatorias no son para ellos, y al contrario, buscamos que este GDL Joven sea una oportunidad de inclusión, sea una oportunidad de llegar a ese sector que tanto necesita, que el gobierno le mande estas buenas señales, que hagamos cosas positivas para ellos. Señaló que dicho festival, que inició el 12 de agosto por cierto Día Internacional de la Juventud, concluirán sus actividades el 15 de noviembre con un concierto masivo en Plaza Liberación. En esta edición participarán 3.000 personas, entre ellas miembros de 100 bandas musicales tapatías, divididas en 10 conciertos. Indicó que mudaron las instalaciones a Circunvalación y Normalistas al Parque Extremo, donde buscan crear el Parque Ciudad Intercultural y con ello trabajar en un parque canino, donde haya participación de las familias y que los espacios no sean exclusivos de los jóvenes, además de incluir un área de galería donde participen 1.000 artistas tapatíos. Señaló que otro de los proyectos en que trabajan es Ciudad Urban Trendy, una plataforma para todos los jóvenes diseñadores de moda urbana, en la creación de bolsas, lentes y posicionar su marca. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Pues ya le adelantábamos al inicio de este noticiero, mire, desalojan de una finca sin propio aviso a más de 25 personas, entre ellas 8 adultos mayores. Durante los últimos dos años, el señor Adolfo Rocha Ojeda, de 78 años de edad, ha sido desalojado en dos ocasiones por vivir en casas sobrepobladas. La primera de ellas fue cuando vivía en una finca marcada con el número 1763 sobre la calle Justo Sierra en la Colonia Americana, y ahora, año y medio después, se repite la historia. En esta ocasión, junto con don Adolfo, más de 25 personas fueron desalojadas de una finca ubicada sobre la calle Reforma, en el centro de Guadalajara. Ellos señalan como responsable a la administradora de la casa, a quien, por cierto, solo conocen como señora Lolita. Y es que, a decir de los afectados, ella ya sabía del desalojo y nunca les avisó. Desde hace seis meses, la encargada, Lola López, sabía de este desalojo que nos iban a hacer. Pero como a ella le convenía seguirnos cobrando la renta, pues nunca nos dijo nada, porque nos íbamos a ir todos y ya no iba a recibir dinero. Los afectados lo único que piden es tiempo para encontrar otro lugar donde pasar la noche. No, lo que pedíamos era que nos dieran más tiempo para reubicarnos. Jorge Rodríguez, también desalojado de esta finca, explicó las condiciones en las que vivían en ese lugar, donde, por cierto, pagaban 30 pesos de renta por día. Son cuartos muy pequeños, son baños compartidos para cinco o seis personas. ¿Cuánto medía tu cuarto, por ejemplo? Mi cuarto medía como unos dos por tres. ¿Cuántas personas vivían ahí? Mi esposa y yo, somos dos. Por cierto, de acuerdo con información del Instituto Jaliscense del Adulto Mayor, en lo que va del año, la institución ha brindado asesoría jurídica a al menos dos personas de la tercera edad por desalojo ejidal. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, y en otras cosas, el gobierno de Jalisco no romperá ni se alejará de los ciudadanos, reiteró el Ejecutivo Estatal, Jorge Aristóteles Sandoval. Resaltó que su compromiso es con los jaliscienses. Quiero decirles a todos mis amigos vallartenses, a todos los ciudadanos, que no están solos y nunca han estado solos, que cuentan con el respaldo de nuestro gobierno, que nuestro gobierno jamás se alejará ni romperá con los ciudadanos, que nuestra prioridad es el servicio, la atención, la cercanía, el vínculo estrecho para seguir invirtiendo en infraestructura tan necesaria para nuestro municipio. Y tuvo lugar un encontronazo entre la presa y el gabinete del Estado, encabezado por el gobernador de Jalisco. Esto y más en las breves deportivas. Tras cinco meses fuera de las canchas por una lesión que lo mantuvo con muletas varias semanas, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, regresó a jugar fútbol en un partido en el que, acompañado por los secretarios de su gabinete, enfrentó a los representantes de los medios de comunicación que cubren la fuente gubernamental. Uno de los objetivos del partido fue enviar un ejemplo para todos los jaliscienses, aseveró el mandatario local. Tenemos que poner el ejemplo de que hacemos deporte, de que físicamente estamos bien y sobre todo una convivencia. Con todos los que estamos en este medio, pues también es importante convivir, compartir con los amigos, la familia y divertirnos un rato. Con este encuentro, el gobernador demostró que atrás quedó la lesión. La condición que manejó en la cancha lo confirmó, ya que anotó dos goles. El partido terminó con un marcador de 7 a 5, en el que los representantes de los medios se impusieron al del gabinete. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Las vacaciones de verano ya terminaron y con ella los cursos en conjunto con el programa DARE, por lo que en Tonalá dieron el cerro jazo a sus actividades deportivas en las instalaciones de la Universidad Valentín Gómez Farías. La coordinadora de este programa, Jessica Ramírez González, señaló la importancia que representó para ellos el convivir con los niños en esta temporada. Principalmente dicen que cuerpo sano, mente sana, ¿verdad? Lo que pretendemos es manejar los dos ámbitos, tanto lo que es el físico como lo que es la prevención. Y tiene que ver mucho el deporte, en coordinación más que nada por convivir con los niños y el participar con ellos en estas actividades, que es lo que más les gusta a los niños, las actividades físicas. El niño Juan Rafael Ramírez comparte su experiencia en estos cursos de verano. Me la pasé muy bien con todos mis compañeros aquí, jugando fútbol, entrenando rugby. DARE nos enseña a prevenirnos de las drogas, de las malas influencias. Y los paramédicos nos dieron unos cursos así como para prevenir algún accidente o algo. Con imágenes de Carlos García Muziño, Luz Miguel Ruiz, C7 Deportes. Tras obtener el primer lugar de los 1.500 metros planos dentro del Festival Olímpico Panamericano de Atletismo, realizado en el Estadio Jesús Martínez Palillo en la Ciudad de México, la velocista jalisciense Cristina Guevara, quien viene de superar un cuadro gripal, ya aseguró su boleto para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. De acuerdo con las reglas de clasificación, el boleto es entregado al primer puesto dentro de cada una de las justas del Festival Panamericano, el cual fue obtenido por Guevara con un tiempo total de 4 minutos con 24 segundos y 37 milésimas de segundo. Para el 16 de agosto se espera que la jalisciense Gabriela Medina consiga otro boleto para Toronto, en la prueba de los 800 metros planos. C7 Deportes. El equipo de béisbol de los charros de Jalisco recibirá en su cuadro al pelotero originario de Culiacán, Amadeo Sazueta, luego de un cambio con el conjunto de los mayos de Nabojoa, club al que fue cedido Luis de la O. El refuerzo charro viene con buenos números después de competir en la liga independiente del Atlántico, con los Blue Crabs y llegará con 4 home runs y 35 carreras impulsadas para reforzar la defensiva. Sazueta el Pichichi de Culiacán debutó en la Liga Mexicana del Pacífico durante la temporada 2005-2006 con el equipo de los Algodoneros, para después militar en cuadros como los Tomateros de Culiacán, Águilas de Mexicali y el año pasado con los mayos de Nabojoa. C7 Deportes. Con el motivo del décimo aniversario de la vía recreativa, el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara lanzó una convocatoria para que los ciudadanos diseñen la nueva mascota de dicha actividad. Sin embargo, el Comude ha decidido aplazar la fecha de entrega de los diseños para el 1 de septiembre. El gran incentivo de este concurso será un premio de 10 mil pesos en efectivo. Por el festejo del aniversario, también se estarán realizando diferentes actividades, tales como la realización de una macroclase múltiple en el circuito de la Minerva, un mini-rally para padres e hijos en el área infantil y actividad física y recreativa en la explanada 18 de marzo. Todo esto el próximo 7 de septiembre a partir de las 9 horas. C7 Deportes. En las instalaciones del Programa de Atención al Adulto Mayor del DIF Tapatío, autoridades federales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del municipio de Guadalajara atestiguaron la donación de 200 pares de lentes graduados y de 120 pares de calzado para personas con diabetes, entregados por el piloto tapatío de Fórmula 1, Sergio Pérez. La presidenta del DIF Guadalajara, Laura Patricia Hernández, agradeció a Checo no sólo tomar en cuenta a la juventud, sino además comprometerse ahora con los adultos mayores. Es la primera vez que una fundación tan especial y tan reconocida a nivel nacional voltea a ver a nuestros adultos mayores de la tercera edad, que a veces, como creemos que los vemos tan bien, que los vemos tan llenos de vida, de conocimientos, de experiencia, creemos que no necesitan más cuando, como le comentaba a Checo, son de los grupos que más necesitan. El piloto jalisciense de Fórmula 1 firmó un convenio de colaboración con el INAPAM con el fin de seguir apoyando a los adultos mayores. Y a ustedes los adultos también, ahora vamos a estar comprometidos con ustedes, no los vamos a dejar, y en todo momento en lo que podamos apoyarlos junto con todo el equipo de fundación, no lo duden que lo vamos a hacer. Los lentes fueron entregados a 80 niños de las casas hogar 12 piedritas y ministerios de amor. 120 pares más fueron entregados a los adultos mayores de distintos programas, del DIP Guadalajara y del INAPAM. Con imágenes de Carlos García, Jaime Alberto Tinoco, C7 Deportes. Fue el 15 de agosto de 1916 cuando un grupo de hermanos jaliscienses quienes acudían a diversos colegios de Inglaterra, tuvieron la idea de crear un equipo de fútbol. En el Café Rymans del país europeo se acordó la fundación del Club Atlas, con la participación posterior de Carlos Stahl, diseñador del escudo, y Juan José Lico Cortina, otro de sus iniciadores. Una de las leyendas vivientes de los zorros y actual entrenador de fuerzas básicas es Bernardino García, quien compartió sus sentimientos de haber pertenecido al conjunto de la academia. Me siento bien feliz, bien contento de haber sido jugador parte de este club, y ahora como director técnico, y espero que toda mi experiencia le sirva a los muchachos que estoy entrenando. Pero no solamente el Atlas es fútbol, pues a lo largo de la historia contaron con deportes como el automovilismo, el tenis, la natación, básquetbol, maratones, golf, hípico y otros más, donde hubo grandes representantes como Rafael Ochoa y Tony Palafox de tenis. Con 88 temporadas en la Primera División Nacional, una inagotable cantera y un presente halagador, el conjunto de la furia espera cumplir con el objetivo desde la temporada de 1951, que es el salir campeón y continuar con la tradición deportiva jalisciense. Luis Miguel Ruiz, C7 Deportes. Bien, ahí está la información deportiva, y justamente voy a nombrar a las cinco personas que ya tienen sus boletos para que mañana puedan disfrutar del partido Atlas contra Leones Negros en el Estadio Jalisco en punto de las nueve de la noche. Recordarles, pues, que hay que venir a recoger sus pases dobles aquí a nuestras instalaciones en Francisco Rojas González, 155, en la Colonia Ladrón de Guevara. Este será tener una identificación oficial con fotografía y tener una copia también fotostática por los dos lados, la cual, pues, permanecerá aquí. Los ganadores son Juan Pablo Aceves, Senia de la Rosa García, David Gómez Rodríguez, José Antonio Duarte Mendoza y, finalmente, Gloria Erika Chávez Hernández. Felicidades. Y, como siempre, a toda la gente que se comunica, pues, también les agradecemos su tiempo y disposición. Hasta aquí la información. Muchas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un muy buen fin de semana. Yo lo espero este lunes en punto de las siete de la mañana en C7 Noticias desde la Calle. Soy Verónica Sánchez. Buenas noches. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez.